Oh sí, tú y yo sabemos que los videojuegos militares y tácticos son una ventana a conocer parte de la guerra y el combate real. No al 100%, eso me queda clarísimo, pero vaya que sí es un ligero acercamiento. Sin embargo, este tipo de juegos casi siempre meten elementos completamente ficticios que sí son divertidos, pero a veces queremos mucho más realismo. Hace poco más de dos años hice un análisis de videojuegos realistas que hasta la fecha me siguen sorprendiendo, pero las compañías de videojuegos apuestan por nuevos títulos y mecánicas de juego que cautiven a los jugadores. Sí, no me pagan por recomendarlos, solamente me parece muy interesante lo que han hecho y por eso quiero presentarte algunos nuevos títulos que me han dejado impactado, ya sea por sus gráficas o su historia o sus mecánicas de juego. Analicé muchos de sus elementos, el ambiente y vi varios gameplays de cada uno de ellos para darte una selección muy precisa. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer 7 nuevos videojuegos militares y tácticos realistas. 6 Days in Fallujah 6 Days in Fallujah o 6 Días en Fallujah es un shooter táctico en primera persona que trae un concepto pocas veces visto en videojuegos de esta categoría. Básicamente el juego recrea historias reales de soldados, marines y civiles iraquíes durante una de las batallas más letales de la era moderna. Y me refiero a la batalla de Fallujah, la cual fue 100% real. La segunda batalla de Fallujah denominada Operación Alpha Jir fue una ofensiva conjunta estadounidense del gobierno iraquí británico en noviembre y diciembre de 2004 durante el punto más álgido de la guerra de Irak. El ejército estadounidense lo calificó como uno de los combates urbanos más intensos en los que han participado los marines estadounidenses desde la batalla de Hugh en Vietnam en 1968. Eso ya debería llamar tu atención. Primero debemos resaltar los gráficos. ¡Qué cosa más maravillosa! Esas texturas y el ambiente realmente te meten en la guerra vivida en ese momento. Durante el juego deberás dirigir cuidadosamente un equipo a través de eventos reales. Cada misión será muy diferente y estará narrada por soldados que lo vivieron en carne propia. Se le puso mucho trabajo a la arquitectura y diseño digital de los edificios iraquíes. Cada sala y cada edificio cambian cada vez que se inicie una nueva misión. Así que, al igual que el combate real, nunca sabrás qué esperar. Y de hecho, esa es una de las razones por las que los soldados estadounidenses e iraquíes tuvieron bajas tan elevadas en la verdadera batalla de Fallujah. Tienes que usar el sonido para ayudarte a ti mismo y a tu escuadrón y confiar en los pequeños susurros del enemigo detrás de una puerta cerrada. Buena parte del juego será como el clásico Call of Duty, pero habrá otros puntos en que tendrás que tomar decisiones morales desde el punto de vista de los civiles de Fallujah. Estoy verdaderamente sorprendido con este juego y se nota lo bien estudiado que está. Más de 100 marines, soldados y civiles iraquíes aportaron miles de fotografías, cientos de videos e incontables horas de su tiempo para recrear estos acontecimientos con autenticidad y respeto. Project Wrath Project Wrath es un juego muy interesante que tumbó los estereotipos de clásicos juegos de disparos como Call of Duty o Battlefield para traer un juego mucho más realista y sencillo. Los mismos creadores del juego dijeron lo siguiente. Project Wrath siempre será una experiencia de ritmo rápido y sin tonterías que pretende acabar con las frustrantes opciones de diseño de los juegos modernos. Sin minas, sin vehículos, sin granadas aturdidoras, sin escopetas o francotiradores sobrepotenciados. Nuestro juego se enfoca en un tiempo rápido para acabar con el enemigo y un gran enfoque en la jugabilidad orientada a acabar con los camperos. Sí, básicamente no se andan con pendejadas y a veces simple es mejor. Primero debo decir que el diseño de las armas es increíble. Pocas veces se ven tantos detalles en las texturas de un arma en un videojuego. No digo que son 100% realistas, pero vaya que se le acercan bastante. Los mapas son muy pocos, unos 5 en total, pero están muy bien hechos. Además, otro punto importante es que los desarrolladores están en contra de pagar por perks o mejoras para ganar con más facilidad a otros jugadores. Buscan mantener sencillo todos los aspectos del juego y darles las mismas oportunidades a los jugadores de acuerdo a su habilidad. Land of War The Beginning No todos son juegos ambientados en la era moderna. Land of War, de hecho, es un juego adaptado a los primeros momentos de la Segunda Guerra Mundial sucedidos en Polonia. Este es el primer videojuego que se centra en el primer año de la Segunda Guerra Mundial. Esta etapa temprana de la guerra hasta ahora ha sido completamente ignorada por muchas compañías de videojuegos, que usualmente se centran en la época cuando los estadounidenses entraron a la guerra. Incluso, Land of War podría ser considerado como un prólogo para otros juegos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Un punto interesante del juego es que explora armas nunca antes vistas en un videojuego ambientado en esta época, pues algunas de estas armas eran prototipos solo al inicio y otras solo se utilizaron en el primer capítulo de la Segunda Guerra Mundial, lo que nos hace deducir que los desarrolladores realmente estudiaron mucho la historia para llegar a añadir estas armas. Se sabe que los creadores de Land of War son fanáticos de la Segunda Guerra Mundial y de otros videojuegos relacionados con ella. Land of War se basa en los principios que sustentan algunos de los primeros juegos de este género, una jugabilidad clara y sencilla con controles intuitivos y muchos enemigos. Los capítulos del juego están basados en batallas históricas y épicas. Brinda una acción rápida, un intercambio de fuego constante y una intensidad de combate. No es lo mejor que verás en gráficos o jugabilidad, pero definitivamente si eres un amante de la historia será un deleite jugarlo. Ready or Not Ready or Not, por su traducción, listo o no, es un juego de disparos en primera persona táctico y realista con un telón de fondo de inestabilidad política y económica en los Estados Unidos. Te pones en la piel de Judge, un comandante de élite del SWAT que tendrá que cumplir con diferentes misiones en situaciones hostiles, intensas y entornos claustrofóbicos. Void Interactive, la empresa que hizo el juego, consultó con equipos policiales de todo el mundo para crear sus reglas de enfrentamiento y un sistema de puntuación desafiante y realista. Para subir el listón del realismo, Ready or Not tuvo mucho cuidado en detalles como la penetración balística, el rebote, la dinámica del Kevlar y de las placas blindadas, así como la expansión y el impulso de los proyectiles. Otro punto es el trabajo en equipo. Aquí no hay lobos solitarios, tal cual es en operaciones SWAT reales. Todas las misiones comienzan con una fase de análisis y planificación táctica, que actualmente permite a los equipos cortar las redes eléctricas, bloquear entradas, crear o elegir nuevos puntos de entrada y utilizar dispositivos como escudos balísticos, arietes para tumbar puertas y escaleras tácticas para entrar por ventanas. Las unidades SWAT en el juego también pueden optar por utilizar equipos de francotiradores y negociadores. La selección de armas en el juego es bastante precisa e incluyen muchas de las armas que realmente utilizan los equipos SWAT en la actualidad. Además, la combinación adecuada de ópticas en las armas, las modificaciones de la boca del cañón, los tipos de cargador y las variaciones de la empuñadura, le dan al personaje la ventaja en el combate. También puedes personalizar a tu personaje con parches y uniformes específicos del equipo. Zero Hour. Me topé con muchos videos de gamers sorprendidos con la calidad de Zero Hour, no tanto por sus gráficas, sino por su jugabilidad. Inspirado en otros juegos de disparos tácticos, Zero Hour trata de ofrecer una experiencia de cooperación y de equipo contra equipo en localizaciones con escala real, no a escala de videojuego. Es un nuevo juego de disparos centrados en operaciones CQB, o sea, combate en espacios cerrados al más puro estilo SWAT. Podrás elegir entre la unidad 9DMS o los hombres de terror. Los atacantes estarán equipados con escudos, varias armas letales y una mesa de planificación en 3D. Y esta mesa es un detalle interesante del juego, pues en ella la unidad SWAT puede idear estrategias dibujando en la tabla de planificación una versión en miniatura en 3D de la ubicación en la que se juega antes de comenzar la misión. Se puede utilizar para indicar a los compañeros de equipo dónde deben parar y dónde deben avanzar. Los desarrolladores traen constantes actualizaciones que traen más mecánicas en el juego. Algunas características interesantes son que podemos usar visión nocturna cuando no haya luz, accesorios para las armas, puedes controlar a los rehenes, puedes pedirle al enemigo que se rindan y mucho más. Otra cosa realmente sorprendente es que el juego está hecho por un pequeño estudio de videojuegos en Bangladesh y el precio es bastante asequible. Ground Branch En Ground Branch eres el brazo paramilitar de élite de la CIA y dirigirás a fuerzas de operaciones especiales a través de desafiantes misiones en todo el mundo. Para enfatizar este realismo, gran parte del juego implica la cuidadosa planificación logística de personajes altamente personalizables, ya que el jugador encarna a un operador, que es un miembro del personal de campo adscrito a la comunidad de operaciones especiales. El juego se inspira directamente en el género del realismo táctico de los juegos más antiguos y, como tal, intenta recompensar el estilo de juego cuidadoso de la táctica en equipo y castigar la imprudencia. El exclusivo sistema de primera persona de Ground Branch mejora la inmersión en el mundo y la conciencia de tu entorno, proporcionando una desconexión cero entre tu vista y la presencia física de tu personaje. Por ejemplo, el rifle no está en el centro de la pantalla como la mayoría de juegos tácticos, sino que está más a la derecha haciendo saber que lo llevas apoyado en el hombro, como en la vida real. También es realista en otros aspectos, como por ejemplo, si sobrecargas de equipo a tu personaje, este perderá velocidad al moverse y su rendimiento se verá afectado. Si colocas una mira demasiado adelante en el rail, la visión será demasiado pequeña. O si llevas un rifle largo en un combate en espacios cerrados, el tamaño del arma hará que choque con todo y no tengas un buen desempeño. Zero Six Behind Enemy Lines Zero Six Behind Enemy Lines es un shooter táctico en tercera persona basado en el trabajo en equipo y el combate realista. Experimenta un escenario de combate moderno donde el énfasis está en ser más astuto que tu enemigo. El jugador experimentará una historia oscura y descarnada que gira en torno a una unidad de fuerzas especiales que, si ponemos atención, descubriremos que está basada en el equipo seis de los SEAL estadounidenses. Las gráficas de este juego posiblemente sean las mejores en toda esta lista. El juego contará con un multijugador orientado a objetivos, donde la toma de decisiones tácticas y el juego en equipo son la clave. Tus acciones pueden influir en el inicio de la siguiente ronda, por lo que los jugadores tendrán que adaptar constantemente su enfoque. El juego tendrá patrones de retroceso predecibles y un bajo tiempo para acabar con el enemigo. Una mezcla de habilidades mecánicas individuales y un enfoque táctico de posicionamiento y movimiento te darán la victoria. Y te hablo de este juego en futuro porque al momento que hago este video no hay fecha de lanzamiento prevista, pero apunta a ser lanzado en algún momento del año 2021 o principios del 2022. Es por eso que no hay muchas fotos o videos del juego. Sin embargo, Zero 6 Behind Enemy Lines apunta a ser uno de los mejores juegos de disparos de la última década. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram donde todos los días hay gran contenido. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.